sin llegar el recurso para mejorar vialidades de esta ciudad. Lo que ha hecho el gobierno municipal con recursos propios es rehabilitar algunas avenidas principales y lo de las glorietas donde se tenían obviamente infraestructura el 100% dañada. Que han hecho obviamente reparaciones de bacheo nada más, que no es lo que se ocupa. Se ocupa un recarpetamiento principal en esas avenidas primarias. Estamos arriba ya de los 60 millones de pesos para la infraestructura carretera de las avenidas principales. Son 25 millones de pesos los que se estarán destinando para las tenencias, ya que estas quedaron fuera del Fonden. Todo lo que nos dejó la tormenta tropical, Manuel, están consideradas dentro de las reglas de operación. Lo que estamos buscando nosotros es que se consideren las cinco tenencias que ahí no aplican. Pero ahí hay una voluntad del gobierno que estamos trabajando para que a Lázaro Cárdenas le lleguen 25 millones para estas cinco tenencias. Principalmente para atender la infraestructura dañada. Nomás entró Lázaro y Morelia, una solicitud expresa del gobernador, del licenciado Fausto. El alcalde resalta que Michoacán y los municipios necesitan obras y la generación de empleo. Algunos hacen comentarios de la desaparición de poderes que yo lo veo desde un punto de vista equivocado. Yo creo que Michoacán lo que requiere es la mano del gobierno federal en lo económico. La generación de infraestructura de desarrollo que genere empleo y no que genere más incertidumbre en una situación que no abona. Yo creo que más allá de generar una situación de desaparición de poderes, que se genera la voluntad del legislativo, del ejecutivo y de la Cámara de Senadores, una inversión millonaria para Michoacán en temas carreteros, en temas de infraestructura, en temas de desarrollo, en temas básicos que demandamos los 113 alcaldes en agua, luz, drenaje, pavimentación y vivienda. Temas que urgen reactivar y que generaría empleo y que se generaría una tranquilidad para todos los michoacanos que levantan la mano para poder tener un empleo. Yo creo que desde ahí se bajaría el índice de inseguridad que vive Michoacán. El gobernador iba a estar en esta semana con el secretario de Economía, estar viendo dos temas importantes que nos encargó el presidente de la República. El aeropuerto y, en este caso, el parque industrial para la ciudad de Lázaro Cárdenas, buscar la manera que sea dentro de la isla de La Palma. Yo puedo garantizar y lo puedo decir con una seguridad que en la llegada del licenciado Fausto he tenido la oportunidad de saludarlo, de platicar los temas de mucho interés y veo voluntad. Espero que los recursos pronto lleguen a Lázaro Cárdenas para rehabilitar todo lo que efectivamente hoy es una molestia para todos, principalmente la infraestructura, principalmente el tema del Capalá. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.